hola a todas otra vez aquí estoy haciendo otro vídeo para ustedes este hoy les tengo un hazlo tú misma más fácil que ni cocer un huevo es de este collar súper 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 fácil y pues les voy a enseñar los materiales primero que nada yo estoy utilizando cadena si ustedes no tienen cadena y pueden usar un listón del color que ustedes quieran yo voy a usar ahora una dorada que compré en walmart y aquí atrás tiene ya incluidas las cositas que con las que se abrocha y no 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 creo utilizarla toda porque con este no lo utilicé nada más utilice la mitad entonces me puede servir para hacer otro y este color es el que voy a utilizar ahora no sé cómo no estoy segura cómo se llama esto en españa pero así está es como cintas de abujeta también lo compré en walmart y unas súper tijeras y pinzas no sé qué tipo de estas son para cables pero yo lo único que quiero es que me ayuden para abrir esto entonces hasta dos tijeras te pueden ayudar con lo que yo he hecho antes pero ahora me sentí profesional y fui le robé a mi viejo las pinzas de cortar alambre no vamos a cortar ningún alambre pero me ayuda así no importa las pinzas que utilices y para que no se nos vaya a correr un cerito y esto y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en el próximo video. Adiós.